Comienzo de nuevo entonces. Ahora que puedo dar mi visión ideológica sobre lo que aquí se discute, que siempre es importante saber y aclarar desde donde uno habla, me parece que lo primero que quedó claro es la esencia de las ideas que nos han vendido como libertarias. Con este proyecto y con la discusión que aquí se dio, se demuestra que les interesa un Estado fortísimo. Un Estado tan, tan fuerte que registre a toda su población, que la controle, que le dé a las fuerzas de seguridad un poder impresionante para controlar esos datos que le va a tomar a toda la población. Y al Poder Judicial, al Ministerio Público, etcétera, etcétera, lo mismo. Entonces esa idea que a veces nos quieren vender, que el Estado no se tiene que meter, claro, cuando reclaman comida a aquellos que no tienen para comer. El Estado no se tiene que meter cuando se reclama un aumento y no quieren homologar una paritaria. Ahí el Estado no tiene nada que ver. Pero cuando el reclamo es para mayor control de la población, mayor control social de la población, de los opositores políticos, ahí el Estado se vuelve fortísimo y ponen todo su empeño y traen expositores para que nos expliquen la importancia de tener ese Estado tan fuerte y con tantas funciones. Así que me parece que ha sido sumamente esclarecedor si aún faltara algo después de estos meses de gobierno para ver cómo en este modelo que nos vendieron como libertario, en realidad se está instaurando el derecho penal de autor. Acá se está instaurando el derecho penal de autor y voy a disentir con un diputado que hoy decía que estamos hablando de los sospechosos de siempre. Yo no creo que estemos hablando con este proyecto de los sospechosos de siempre. Creo que todos vamos a ser sospechosos. Los sospechosos de siempre es el sistema, el sesgo que tiene el sistema penal bajo el Estado capitalista. Claro que hay sospechosos. Claro, por acá, por ejemplo, se hablaba acá de las violaciones cometidas por los hijos del poder. Lo difícil que es para esos padres, conocemos muchos ejemplos en distintas provincias que han luchado para que sus hijas víctimas de violaciones, de crímenes aberrantes por los hijos del poder, puedan ser imputados, puedan ser investigados. Eso tiene que ver con el sesgo que tiene este sistema penal y uno lo ve en la propia composición social de quienes van presos en las cárceles de nuestro país, de quienes son perseguidos penalmente por el sistema penal de nuestro país. Esos son los sospechosos de siempre. Ahora, acá estamos hablando que pasamos a ser sospechosos todos. Hay un salto. Es otra cosa lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo un gran hermano donde todo el mundo va a ser sospechoso y donde no existe más, como se dijo, también el principio de inocencia. Toda la población va a ser prácticamente, casi se lo defendió así, rastreada, se van a tomar sus muestras y vos vas a tener que demostrar que no sos vos el que cometió el delito. Se invierte completamente el principio de inocencia. Y me parece que es importante esto por algo que expresó Manuel Garrido lo que envió por escrito, porque él pone una cita de Manuel García Mancilla para defender el derecho a la privacidad. Instó nuevamente al bloque de la libertad avanza, que él lo lea porque es el personaje que ellos proponen para la Corte Suprema. Y les habla del derecho a la privacidad de una manera muy distinta de lo que acá se quiere contemplar con este proyecto. Entonces yo a veces no sé si en la división que han hecho en este gobierno hay una señora que quiere un gran hermano para ella y otro que quiere... No, no entiendo cómo es, nos deberían aclarar, porque esa cita me llamó mucho la atención, además de, como han dicho todos los expositores y expositoras, que viola todas las convenciones de derecho humano firmadas por nuestro país, todos los tratados, esto no tiene ningún viso de legalidad. Yo no sé, por eso nadie, fíjense que lo que hacen es referir a sistemas provinciales, Mendoza y Jujuy, dos grandes sistemas caracterizados por perseguir opositores y lo digo con la sí, lo digo con la certeza de tener una amplia militancia política en esas dos provincias y vivir permanentemente la persecución política. ¿Saben el caso de los tuiteros que le pregunté al expositor cómo está la causa? 23 policías imputados por la persecución a esas dos personas que fueron acusadas por tuitear. 23 imputados tiene la causa por las denuncias que ellos hicieron. Díganme si eso lo resolvían con rastro genético, que acá nos quisieron decir que con esto van a resolver todos los crímenes. Esos son los crímenes que ocurren en nuestro país, ¿eh? ¿Opinás algo que no le gusta al gobernador de una provincia y vas preso? Esos delitos ocurren en nuestro país. Entonces, me parece que acá nos han querido vender un proyecto que el título es un gran hermano y el ojo lo maneja Patricia Bullrich. Por eso se pone bajo el Ministerio de Seguridad. No hay una confusión, no es que se equivocaron quién debe manejar este banco de datos. Es un gran hermano y el ojito lo va a manejar Patricia Bullrich. Ya sabremos para qué lado va a mirar. También, ya tuvo una gestión anterior, ya tiene esta y ya vemos qué es lo que le interesa perseguir y qué no le interesa perseguir a Patricia Bullrich. Porque he visto, y lo quiero mencionar especialmente, porque le estoy pidiendo que me informe cuánto gastó, un operativo monstruoso el primero de mayo en un acto que hicimos de la izquierda en Plaza de Mayo. Como todo el mundo sabe, un día feriado no anda nadie. Bueno, ella gastó miles y miles de pesos en desplegar Prefectura, Gendarmería y Policía Federal para perseguirnos ese día y que no podamos realizar el acto del primero de mayo. Díganme incluso con sus propios argumentos si hay tránsito un primero de mayo en la zona de Plaza de Mayo, el obelisco. No anda nadie. Eso es persecución política o no es persecución política? Ni el argumento del tránsito tenía esa vez. Entonces, acá están creando un gran hermano, le están dando el ojo a Patricia Bullrich y no es casualidad, reitero, que los que vienen a exponer sean personas que han integrado o integran los gobiernos de Mendoza y de Jujuy, dos gobiernos con amplia persecución de opositores políticos y de la protesta social que venimos denunciando desde hace muchísimos años. Entonces, esto me parece que es importante que quede claro. Y después, bueno, se dieron datos muy, muy contundentes que creo que se han mencionado, solamente voy a decir los títulos en función de la brevedad que requiere esta instancia. El tema de los menores, creo que es un tema muy grave que se incluya esa posibilidad. El tema de la cadena de custodia, no quedó claro para nada cómo van a manejar la cadena de custodia. Le digo a la diputada que hablaba de que tiene actividad penal, yo también tengo actividad penal en muchos años en causas de lesa humanidad y la verdad que las cosas que hemos visto con la cadena de... No sabe lo que fue buscar a Jorge Julio López. La manera en que nos plantaron pruebas continúa desaparecido. Y todavía no pudimos lograr que terminen de ver las escuchas que hicieron en el año 2006 o los registros telefónicos. Es decir, las hemos vivido todas, todas. Podemos hablar de eso muchísimo tiempo. Pero acá no queda claro ni el acceso a los datos ni la trazabilidad, como dijo Beatriz Buzaniche muy claramente. Después Paula Litsvansky hizo como un raconto muy certero de todos los principios que se violan, cómo se manejan los datos, estos principios de proporcionalidad, por qué se tienen que incluir todos los delitos, todos, todos. Yo lo dije en la reunión anterior, una calumnia. ¿Terminás en esto? ¿Te acusan por una calumnia y terminás acá? Es algo que no realmente tiene una gravedad enorme. Estamos creando prontuarios de la población, por eso digo que todos pasamos a ser sospechosos. No es comparable con lo de las huellas dactilares, lo explicó muy bien la abogada del CELS, no tiene nada que ver la finalidad. Y en esto también, cuando hablamos de la finalidad, estas mezclas que hacen son importantes. ¿Por qué otras cosas si estuviésemos hablando de personas extraviadas? Que acá se mezcla todo. Una persona extraviada no tiene por qué estar mezclada con un tema que tiene que ver con delitos, un registro penal. No sería del ámbito penal. Habría que pensar muy bien con especialistas cómo hacemos. Luciano Arruga, un caso que creo que vale la pena mencionar, víctima del accional policial, estuvo años en carácter de desaparecido. Y se lo podría haber tal vez identificado con otro sistema que permite identificar las personas desaparecidas. Luchó su hermana, luchó... Sí, hay que combatir la impunidad policial. Ahí el problema era la impunidad policial, por eso tenemos que discutirlo, tenemos que discutirlo seriamente. Yo no tengo ningún problema de pensar cómo se busca Julio López, cómo se busca Luciano Arruga, me encantaría. Que eso se discute y que vengan aquí las familias y nos cuenten todo lo que han pasado en este tiempo. Para terminar, manifiesto el absoluto rechazo de nuestro bloque, el Frente de Izquierda Unidad, a este proyecto. Creo que podríamos seguir hablando muchas más, pero bueno, con lo que dijimos me parece que queda claro que lo que se busca son fines muy alejados a resolver lo que se pretende es verdaderamente la creación de un prontuario para todos y cada uno de aquellos que sean considerados peligrosos u opositores. Ténganlo en cuenta porque algunos de los que son gobierno ahora después no lo son más o Patricia Bullrich se da vuelta, algo que siempre pasa. Porque hoy es oficialista Patricia Bullrich. ¿Quién puede garantizar que lo siga haciendo un tiempo más y no cambie de partido? Así que muchas gracias señora Presidenta.